Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Mapuchito Noticias en la mañana de la radio. Vamos a hablar con el elegidor Santiago Ibarro Laza. ¿Cómo te va, Santiago? Un gusto saludarte. Buen día. Buenos días, Raúl. Siempre un placer hablar con vos. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿tenemos bloque o no tenemos bloque? ¿Qué pasa con Pesati? Qué novela, ¿no? Estuvo acá y dijo que era un buen tipo, que te valoraba, que era un tipo de diálogo, pero marcha de preso. Sí, tenemos una buena relación con el presidente de la legislatura, pero bueno. Se equivoca, juntos somos río negro, en seguir dilatando una decisión que debe ser inmediata. Nosotros somos legisladores electos como son los demás legisladores que componen esta legislatura. Y lo que estamos ahí tratando de convencer al presidente de la legislatura y al gobernador que haga lo que corresponde, que tengan espíritu republicano y que nos dejen de tener proscriptos innecesariamente por razones políticas, motivaciones políticas no las entendemos. Yo estoy tratando de tener la mejor relación posible porque también entiendo de que estamos en un momento muy sensible en la política en general, donde la sociedad demanda otras cosas y estas son cuestiones del folclore, pero que al funcionamiento de la legislatura son importantes. Así que voy a seguir apelando, por lo menos este año, al espíritu republicano que debe tener juntos somos río negro, que durante el portal nos entreguen en el bloque, que nos corresponde y que nos ganamos en las urnas. Bueno, yo te voy a pasar un dato que seguramente vuelvo a tener incluso mejor que yo. Hay alguna posibilidad, alguna alternativa que parece ser que Unión por la Patria pueda, como es casi tradicional en los peronistas de Río Negro, mantenerse el bloque. Y ahí la legislatura avalaría esa situación porque habría una clara conveniencia política para el partido del gobierno. ¿Quién dice que por añadidura le usted le da en el bloque? La verdad es que lo desconozco, Raúl. Lo que sí es cierto es que esta es una discusión que incluso he tenido con varios periodistas en este contexto. Claramente, a diferencia de lo que ha pasado en otros periodos en la legislatura, hay una clara oposición en este parlamento. Nosotros hemos sido muy firmes en rechazar la mayoría de los proyectos que nos han mandado el gobierno provincial y cuando hemos tenido que acompañarlos, lo hemos acompañado. Pero me parece que no debiera ser la apertura de nuestro bloque en función de especulaciones políticas de otros partidos, sino que, como te decía recién, lo que tiene que hacer el presidente de la legislatura es darnos lo que nos dieron los rionegrinos en el voto, lo que le dieron en el espacio de Daniel Tortoriello, y en este caso la libertad avanza con César Domínguez, y darnos el bloque porque así lo demandó la sociedad rionegrina. Y los dirigentes políticos tenemos que respetar el voto popular como corresponde. Bueno, eso, digamos, si uno lo plantea de ese lado, digo, te asiste la razón. Lo mío es especulación propia, voy a dar cuenta de que muchas veces la política se maneja más por las cuestiones necesarias de la coyuntura que por la realidad concreta de lo que han dicho las urnas, ¿no? Yo recuerdo los 98 años del radicalismo, Raúl, vos tendrás mejor memoria que yo, que más allá de que teníamos oposición y que le hemos tenido de todos los colores, nunca pasó, me lo recordaba un trabajador el otro día acá en el Parlamento, nunca pasó en 28 años de radicalismo de que tres legisladores no tuviesen su propio bloque. Eso no pasó nunca. Bueno, eso es una degradación de la política rionegrina, porque tiene que ver con no respetar el voto popular, entonces, bueno, estamos haciéndolo de la mejor manera pacífica y solicitándole al gobernador y a Pedro Pesati, el presidente de la legislatura, que hagan lo que tienen que hacer y que de una vez por todas nos dejen trabajar con absoluta libertad. Está bien. Santiago, dando vuelta a la página, te pregunto, ¿cómo has visto la decisión que se ha planteado por parte del PIF de que la planta de GDL esté en territorio rionegrino? Bueno, nosotros lo dijimos con mucha firmeza y con mucha claridad en el recinto, Raúl, estuvimos a favor de, no solamente de la ley de núcleo de coincidencias, de la ley base nacional, sino también del RIGI nacional, y lo dijimos en el Parlamento, entendíamos que esto es una propuesta del presidente de la Nación de Javier Milley, quien genera excepcionalidades y regímenes especiales para aquellos que invierten más de 200 millones en la Argentina para los inversores extranjeros. Pero bueno, en ese proceso estuvimos de acuerdo, lo dijimos en el Parlamento cuando fue la última sesión del RIGI rionegrino, tanto con Patricia Maquí como con César Dominguez fuimos muy claros, celebramos la decisión del gobernador de la provincia de adherirse a este proceso político y económico planteado por Javier Milley, nos parece que es una decisión muy responsable del gobernador de la provincia, y de Juntos Somos Río Negro, quienes con anterioridad habían manifestado estar en desacuerdo con toda esta situación económica y política que Javier Milley le estaba ofreciendo a los argentinos, bueno, ellos revirtieron su posición, tuvieron otra mirada, una mirada responsable, positiva, y claramente la inversión más importante de la historia de Río Negro nos tiene que encontrar a todos los rionegrinos unidos, generando las mejores condiciones para que de una vez por todas, esa zona que es la zona atlántica, la zona que tenemos el Golfo Salmatilla, y en donde tenemos Punta Colorado, y Sierra Grande, que tantos años ha fracasado con procesos políticos distintos, pueda de una vez por todas tener una perspectiva de explotación de la riqueza, de crecimiento laboral, y donde esa comunidad pueda crecer definitivamente y despegar, de lo que hoy, Raúl, es un espanto, porque cuando uno va a la ciudad de Sierra Grande la ve absolutamente abandonada, con un montón de procesos políticos que han fracasado, con mucho dolor, entonces acá tenemos una enorme oportunidad que nos tiene que encontrar a todos los rionegrinos, sin disminución política, unidos, explotando ese puerto de gas natural que nos va a hacer mucho mejor como provincia. Algunos hablan de que se va a refundar Río Negro, ¿vos lo ves tan así? No sé, a mí me parece que hay que tener muchísima responsabilidad y prudencia con los relatos, hay que tener mucho cuidado con los relatos, ya la cuestión de los relatos rionegrinos en más de una década nos han hecho darnos de cara contra la pared, me acuerdo del proyecto de hidrógeno verde, la ilusión de la gente de Sierra Grande de que íbamos a avanzar, y después no se produjo, ojalá que sí, ojalá que sea una fundación, yo espero eso Raúl, porque como se lo decimos siempre al gobernador, nosotros tenemos una mirada de un Estado mucho más chico, pero mucho más eficiente al servicio del crecimiento de los rionegrinos, acá no podemos poner la economía rionegrina al servicio de los dirigentes políticos, la política ha generado dirigentes políticos muy ricos, y la sociedad rionegrina muy pobre, si vos te ponés a pensar en Biedma tenemos casi un 47, 48% de desocupación, casi la mitad de los bienes no tiene trabajo, bueno, esto tiene que ver con que el Estado no ha funcionado, no ha generado la riqueza que se necesita, no ha generado la organización laboral que necesitamos, los jóvenes miran para otro lado, no miran en esta provincia, bueno, ojalá que esto sea una enorme oportunidad para revertir esa matriz de crecimiento económico y provincial, y que a partir de esa mirada que el gobernador está acompañando, de fortalecer el sector privado, explotar las riquezas que tenemos, como son las energías, los recursos mineros y una provincia desarrollada, podamos tener otro rionero que pueda ser posible. Finalmente, ahí se dio a conocer que Aníbal Torturio está planteando la creación de una nueva estructura política en esta provincia, ¿ustedes van a adherir, van a acompañar? ¿De qué manera están parados en esa situación? Sí, absolutamente, Raúl, ya lo venimos hablando con muchos sectores de la política rionegrina, Aníbal, producto del cansancio de la casta de los partidos tradicionales que todos nos conocemos, ha tomado una decisión política muy importante, que es la de generar un partido rionegrino, que ya está creado en otras provincias, que es el Creo, se llamará Creo en Río Negro, y por supuesto que yo, como hombre de ese espacio político y de la construcción de Aníbal, en esa disrupción que Aníbal hizo en esta provincia de la política, lo vamos a acompañar, porque también entendemos que cada uno va a mantener su identidad, yo sigo siendo agilio radical, y siempre voy a ser radical, pero entendemos que hoy la demanda de la sociedad a los dirigentes nos demanda otras conductas, otros valores, y ponernos al servicio de la sociedad y no al servicio de los partidos políticos. Bueno, en ese espíritu Aníbal está armando el partido del Creo en Río Negro, el partido que creó Paula Modedo en Tucumán y que se está armando en otros lugares del país, y por supuesto que vamos a estar adentro como corresponde, porque somos, en ese sentido, soldados de ese espacio político. Ahora, Santiago, hay dos cosas que darían la sensación que en el tiempo caerían por su propio peso. Por un lado, la candidatura del torturero a la gobernación, uno ya casi la da por hecho con la creación de esta agrupación política, eso por un lado. Y por el otro, uno tiene la sensación, o por lo menos lo que conoce en materia informativa, que las profundas diferencias que otrora han habido entre Juan Martín y Tortorielo han sido prácticamente insalvables, pero también el camino al 2027, todo haría pensar que más de uno de estos sectores confluirían todos bajo la posibilidad de estar dentro de la estructura de mi ley, o acompañando, o en una fuerte alianza, es decir, hay una separación con la creación de un nuevo partido político, y quién dice que al final del camino tengan que estar compartiendo el mismo espacio, por ejemplo, con Juan Martín. A ver, Raúl, Aníbal, en su rol de diputado nacional, y tengo conversaciones cotidianas, y casi todos los días hablo con él, él está concentrado en el momento, en la cuestión actual, en ver cómo no está pensando en una candidatura en el 2027, ni en el año que viene, sino que está pensando en el día a día de cómo le damos a los rionegrinos las herramientas para poder salir de la crisis política, social y económica en la que estamos. Lo hemos hablado en el día de ayer, ponernos a disposición del gobernador, ponernos a disposición del gobierno de la provincia para generar los mejores lazos con el gobierno nacional, para que este proceso de explotación de las riquezas rionegrinas sea una cuestión concreta y factible, es decir, en el día de hoy no estamos pensando en cómo torturía el gobernador en el 2027, cómo es candidato el año que viene. Me parece que la responsabilidad indica que nosotros tenemos que ponernos a trabajar hoy, en el día de hoy, en lo que le pasa a los rionegrinos, y a nivel, te lo garantizo, Raúl, que está concentrado en eso, sí, sí, tiene un liderazgo muy específico y muy sustentable, que hace que el líder de este proceso político, naturalmente, a nivel territorial, que sacó casi siempre el voto en la última elección provincial, bueno, es inevitable no mencionarlo, pero te lo garantizo, Raúl, de que torturía lo está pensando en cómo ayuda a los rionegrinos hoy, no está pensando en el futuro de las candidaturas que vienen. Bueno, pero, ¿quién te dice que a futuro ese encuentro se tenga que dar? En política, cuando tiene que ver con el servicio de la comunidad, no hay nombres más importantes que la comunidad, ¿no? Si torturía lo ha demostrado que cuando se tiene que ver con ponerse al servicio de los ciudadanos, él va a acordar con quien tiene que acordar. Nosotros somos reyosos y respetuosos del PRO, tengo muchísimos amigos adentro del PRO, ha sido un partido muy importante en la vida argentina, y Aníbal Lemprio Negro ha sido el dirigente más importante por lejos del PRO en los últimos cinco años, así que tendrá que hacer los acuerdos con los dirigentes del PRO si es necesario y no se nos va a caer ningún anillo, Aníbal no se le va a caer ningún anillo por hacer una alianza no con Juan Martín, porque acá lo relevante es el PRO, Juan Martín es un elemento más del PRO, como muchos chicos que están adentro del PRO como sucede en el bloque acá en la legislatura, pero lo que es inneable, Raúl, el liderazgo del proceso político que encarna y que conduce Aníbal Tortoriello, que está muy fortalecido en el Alto Valle, en el Valle Medio, y que se ha ido difurcando hacia el Valle Inferior, hacia lo que es el sector andino, y donde claramente Aníbal Tortoriello tiene un liderazgo que la mayoría de los dirigentes políticos hoy no tenemos. Santiago, como siempre, gracias por atenderme. Gracias a vos Raúl, abrazo enorme. Otro para vos, que estés muy bien, hasta pronto. Muy bien, así como...